Daniel Filmus y Juan Cabandié criticaron las obras de maquillaje del gobierno de la ciudad y cuestionaron a la oposición porque carece de propuestas y no convoca a los jóvenes. Un convenio revisará los antecedentes médicos de represores imputados o procesados en causas por delitos de lesa humanidad con el fin de evitar situaciones de fuga. El Ministerio de Salud, Aerolíneas Argentinas y el INCUCAI firmaron un acuerdo que establece el traslado de órganos y tejidos, pacientes sin cobertura o equipos profesionales. Médicos del Hospital Garrahan colocaron un corazón artificial a un adolescente por primera vez en América Latina y financiado por el sector público. Más de un millón de personas visitaron Tecnópolis durante las vacaciones de invierno. El Ministerio de Turismo informó que el 95% de los viajeros eligió destinos dentro de la Argentina. Durante el receso invernal, más de 4.300.000 personas viajaron por el país. La película animada Metegol siga al frente y ya superó el millón de espectadores. Walter Malosetti, nombre esencial del jazz argentino, falleció esta mañana a los 82 años. El mediocampista Fernando Gago pasó la revisión médica y fue presentado como el nuevo jugador de Boca Juniors.